que nos acompañará a partir de hoy en los próximos 40 años, porque apenas van los primeros 40. De manera muy especial agradecemos el apoyo y la participación del ciudadano Arturo Ledo Ortiz, director de Desarrollo Social del ciudadano Frenia Yalda Santillán, subdirector de Educación del municipio de Atizapán y de nuestra compañera, la profesora Elvira Reyes Santillán por hacer realidad este sueño. Muchas gracias. Y por permitir que hoy nosotros tengamos la presencia de Adolfo López Mateos en este símbolo que quedará para la prosperidad. Adolfo López Mateos Gracias. 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 Gracias.